El día 26 de septiembre, yo le dije a los compañeros, presiento como que si algo fuera a pasar. Policías municipales atacaron con violencia a estudiantes de la Universidad Rural de Ayotzinapa. Los bajan, los someten, los suben a patrullas y los llevan a paradero desconocido hasta el día de hoy. ¿Cómo abordar un tema así? Lo mencionan ustedes y lo mencionan bien, es el crimen más importante y más impactante en la historia moderna de México. Es algo que ha sacudido a México y al mundo entero. ¿Cómo abordar algo así? Bueno, lo primero a la hora de abordarlo la dificultad era que era un caso que estaba sin resolver o que no asistía a un sumario judicial. Y entonces pensamos que el primer objetivo era intentar armar con todas las voces posibles el relato o que la gente para poder entenderlo necesitaba detener todas las partes que estuvieron implicadas en todo el caso. Desde los sobrevivientes hasta la gente, los miembros del GIEI que investigan, investigadores, fiscal o mal, como también el gobierno de entonces y los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación. Entonces yo creo que el primer reto era ese, llegar a todas las partes y con todas las partes tener un relato que fuera lo más completo posible. Es un rompecabezas gigante y pareciera imposible de armar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto equipo? ¿Cómo poder armar o darle un poco de claridad a algo que 10 años después sigue sin tener mucha claridad al respecto? O al menos oficialmente. O sea, el tiempo aproximadamente del proyecto, desde que nos hacen el encargo hasta que terminamos de producirlo y de grabarlo, montarlo y de hacer todo el proceso, son dos años aproximadamente. En esos dos años, lo que es la investigación o la parte periodística abarca todo el proceso porque es un caso que está todo el rato moviéndose y que hay que estar muy actualizado de todo. Y en cuanto al equipo, bueno, más que la cantidad del equipo, es la calidad del equipo. Es el equipo, por la parte de guión o de contenidos, el equipo que llevamos trabajando en Parproducciones, en nuestra productora, desde hace varios años, en los proyectos que hemos hecho parecidos a este. Y luego el equipo de rodaje posee un equipo, un crimen mexicano que también es muy profesional y con el que nos ha sido bastante fácil y enriquecedor hacer una historia así. Hay un crimen que ocurre durante la desaparición de los estudiantes y hay otro crimen que ocurre para seguir protegiendo a los verdaderos responsables. ¿Cómo ganarse la confianza de quienes no dejan de hablar de esto y exigen justicia? ¿Y cómo ganarse la confianza también de aquellos que nunca habían querido hablar y que siempre han sido señalados por haber sido partícipes de? Yo creo que, de fondo, aunque están en las antípodas, pero el método es el mismo. Es primero tener tiempo y en eso Warner Bros. Discovery la verdad es que nos dio todas las facilidades para tener todo el tiempo posible que se necesita en estos casos, que muchas veces por las prisas no te da tiempo el suficiente de llegar a las personas de la forma correcta, de darle confianza, tener muchas reuniones. Entonces, son muchas reuniones previas, sobre todo, por ejemplo, por las partes de los funcionarios del gobierno de entonces. Yo creo que una cosa muy importante es que los documentales, menos de los que hacemos, no tienen voz en off. Entonces, eso a esa parte o a esos funcionarios les da mucha tranquilidad, ¿no? Porque sienten que no va a haber una voz que después de ellos a hablar va a matizar o va a juzgar lo que acaban de decir. Y luego, por parte de los padres, sí que es verdad que también los padres al principio que pensamos en este tipo de casos, piensan que las víctimas va a ser muy fácil que hablen, pero ellos llevan mucho tiempo, están muy desesperados y también muy hartos, ¿no? Nosotros intentamos desde el principio ser muy sinceros y les dijimos la verdad, o sea, no íbamos a resolver el caso porque no queríamos venderle nada que no estuviera en nuestra mano, pero lo que sí era que les íbamos a acompañar en todos los actos que hicieran, íbamos a estar con ellos también de una forma muy respetuosa, siendo un espectador más o un ojo más, pero sin intervenir. Y yo creo que en esa primera grabación, además fue la primera que hicimos, que fue el acompañamiento a los padres allí a ver al presidente Obrador. Y ahí cuando entramos en el autobús y vimos cómo iban ellos esa cara también de gente que ha sufrido mucho, que son gente humilde, gente del campo, yo creo que ahí también nosotros fuimos muy respetuosos, no hablamos con nadie, no preguntamos a nadie, aunque en ese momento te apetece preguntarles mil cosas, pero quisimos mantener el respeto y guardar ese momento. Y yo creo que ahí eso se creó una conexión que duró hasta el final del proyecto. Y esa conexión, cómo hacerla a un lado o cómo respetarla cuando tienes enfrente a alguien como Tomás Herón, como Osorio Chong, como la hija de Abarca, para justo mantenerte en esta línea profesional de no irte de un lado o del otro, sino pues mantener ese camino que te habías planteado desde el principio. Al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Sí, eso la verdad que el mérito es del equipo y la gente que hace las entrevistas, porque efectivamente es complicado cuando vienes a entrevistar a una madre y has llorado tanto o te estás tan desesperada, que debes salir sufrimiento en tu cara y luego te toca sentarte con otras personas a las que ellos culpan y que ellos sienten que tienen responsabilidad en esto. Pero bueno, de ahí es la profesionalidad, ¿no? Y yo creo que si ya vas predispuesto a algo, la entrevista no sale bien. Con ellos es lo mismo, todo el mundo tiene su punto. O sea, estoy seguro que también ellos piensan que en su momento lo que hicieron, lo hicieron por un motivo y entonces la cuestión es que tengan la libertad de expresarse libremente y de no prejuzgarle a nosotros, que tampoco nos corresponde a nosotros. Había que entender cuál era el móvil, por qué había pasado la desaparición de los estudiantes. Los policías empiezan a subir a los compañeros a la camioneta y se los llevan. ¿Cómo? ¿Cómo que nuestros hijos fueron calcinados? La prueba científica decía que era imposible que ahí se hubieran quemado 43 cuerpos. No es lo que yo digo. En sus declaraciones dijeron que los habían quemado. Enseguida me pusieron una bolsa en la cabeza y aquí con la pistola me dijeron, dinos dónde están los 43 y te prometemos no tocar a tu familia. Tomás Cerón torturó de manera personal a los detenidos. Yo creo que en su momento me excedí, pero hasta ahí es una amenaza, que no es una tortura como lo menciona. El tiempo y la distancia son una herramienta, creo, fundamental para el documental, ¿no? Ya sea que en el momento de que algo sucede, al calor de ese momento uno puede contar una historia muy diferente a la que puede contar 10 años después. En este sentido, una década más tarde, con todo lo que ha sucedido, ¿tú cómo ves o que haya influido este tiempo, esta distancia, para contar la historia de cómo ustedes la están contando? Y no como otras cosas que ya se han hecho en el cine o en otras plataformas. Yo creo que, por un lado, efectivamente te beneficia, o es favorable, porque, como bien dices, la distancia permite a mucha gente intervenir o analizar las cosas de una forma concreta. Es verdad que pierdes una parte, que es la inmediatez, esa emoción del momento, o esas sensaciones que evidentemente se pueden conseguir, pero requieren de trabajo. Pero yo creo que sí, la distancia de las personas te favorece para que puedan verlo de la distancia y hablar de una manera un poco más objetiva. Yo estaba en otro autobús que no lo mencionan. ¿Por qué no nos mencionan? ¿Qué tal si los estudiantes, sin saberlo, toman un camión que se usa para el tráfico de ruina? Hubo participación sí de criminales, pero también policías locales. Ahora sabemos de policías federales, de miembros del ejército. No hay evidencia dura ni concreta en contra de un solo miembro del ejército mexicano. ¿Hay una prueba? ¿Una sola prueba? Demuéstrame una prueba y me regreso a México. Una. Más allá de querer llegar a una conclusión, más allá de querer evidenciar, mostrar, señalar a alguien, me pareciera que este tipo de trabajos lo que logran es generar empatía por quienes a lo mejor no conocen una historia así o quienes ya se les ha olvidado porque el tiempo también hace que a uno se le olviden las cosas. O sea, ¿qué te gustaría que la gente se quedara de un proyecto como este que nos recuerda el México donde seguimos parados? Hombre, a mí me gustaría que por un lado empaticen con el caso, con los padres y con la lucha de ellos y que también yo creo que a lo mejor para la gente joven o demás yo sería dos cosas. Por un lado, que vean lo que hace la fuerza, ¿no? O el estar unidos o el que se pueden conseguir muchas cosas y ellos, gente humilde del campo, han conseguido muchísimo y han conseguido que dos gobiernos diferentes, ¿no? Les escuchen y han presionado. O sea, yo creo que por un lado la lucha de los padres y lo que se puede conseguir unidos y la persistencia es un buen aprendizaje. Yo creo que si eso lo hemos logrado transmitir y eso lo hemos mostrado bien me sentiría muy satisfecho. Y el otro es que cualquier persona que vea la serie, al tener una pluralidad de voces y poder verlo desde todos los puntos de vista, se pueda forjar una opinión suya, personal, lo más completa posible. Y tú, como profesional, como ser humano, ¿qué te quedas de todo este abanico de emociones, de experiencias, de gente talentosísima, valiente, que pudiste conocer en este proyecto? Yo me quedo con las madres. O sea, digo con las madres de este caso concreto porque son los que entrevistamos, ¿no? A mí me parece eso dentro de una situación o un caso que es como tan duro, tan triste, ¿no? Por todos los testimonios, cuando lees testimonios de los sicarios, o lees testimonios así que se deshumaniza todo mucho, las madres son un amor precioso. O sea, tantísimos años de esa constancia, esa gente tan humilde y como hablan ellas de sus hijos y la esperanza de volver a verlos y mantener la esperanza diez años después, yo creo que yo me quedo con ese aprendizaje. El hecho de que se hable mucho del documental o de que tenga repercusión, pues sabíamos al principio cuando empezamos la serie que sería así, por el tema que es, ¿no? Y el impacto que ha tenido en México. Y por otra parte, si todo ese impacto o toda esa conversación sirve o ayuda en algo a los padres para que tengan un poquito más de fuerza a la hora de pedir todo lo que ellos reclaman, pues por nosotros encantados. Pensaron como somos campesinos que no vamos a buscar a nuestros hijos. Se equivocó con nosotros. Son papás y mamás campesinos que se enfrentan a un estado sumamente poderoso. Todos los más altos mandos de este país se coludieron para proteger y ocultar lo que pasó esa noche. Eso es un crimen de estado.